Muy bien, este es uno de los caminos que el oso de Amanda no recorrió todavía y me refiero justamente al camino que nos trae hasta acá, hasta la boca desembocadura del Arroyo de la Viruy y el río Paraná el oso no vino aún para acá, pero sí tiene muchas aventuras y muchos contenidos que se presentan acá, en la perspectiva en el bloque de quién? del oso de Amanda, mirá When I was a young boy, sippin' with those young boy ways Now that I'm getting older, so much older I love all those young boy days With a girl like you With a girl like you Lord knows there are things we can do, baby Just me and you Come on and make it hurt so good Come on baby, make it hurt so good Sometimes love don't feel like it should be Make it hurt so good Don't have to be so excited Just trying to give myself a little bit of fun, yeah Yeah, I always look so inviting You ain't as green as you are, yeah Hey baby, it's you Come on girl, now it's you Sink your teeth right through my bones, baby Let's see what we can do Come on and make it hurt so good Come on baby, make it hurt so good Sometimes love don't feel like it should be Roy, in this long road that you have traveled We meet with your father, just another artist From the province of Misiones Eminente Here in Calidoscopio But I said Roy, we meet you And we want to know what is your perspective From what artistic What you are investigating What is what you haven't explored And you need, from what personal Just to investigate What is what you generate pleasure Today, in the actuality In what artistic Roy, from now we thank you Muchísimas gracias Últimamente me estoy interesando bastante En composición musical y en audiovisuales Me parece, tipo, bastante interesante Cómo se hace la música para una película Por ejemplo, cómo se hace el audio Cómo se graba Parece re loco Así que me gustaría crecer un poco más En ese aspecto de hacer música Y de interpretarla, ¿no? Ay, lo estás viendo, Roy Cámara detenida Pausa Sí, Roy con un micrófono en la mano Tiene experiencia en todo sentido Estamos hablando de las tablas Y estamos hablando de la tele Es por eso que vamos a preguntarle Justamente en relación a esta experiencia La televisión y el lenguaje televisivo Roy, escuchamos tu testimonio En realidad no era el conductor Era el corresponsal Se dice, ¿no? Yo hacía las entrevistas acá en Posadas Fue zarpado de loco Porque justamente no había hecho nada Parecido a eso en el pasado Así que me dio como una visión distinta de la tele Porque nunca había visto cómo se hacía detrás de las cámaras Cómo pararse, cómo hablar al micrófono La distancia Era todo nuevo Para mí así que aprendí bastante con eso ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí la tenemos a Adriana Ni más ni menos que la dire Del Nelly 2044 Que en concomitancia con Lizzie Desde la perspectiva del Jardín Maternal Evita Trabajan en la dirección del establecimiento Pero, Adriana Por favor ¿Nos podrías contar un poco Cómo es ese trabajo articulado? ¿Cuáles son las actividades? Señoras y señores El testimonio de Adriana Una de las directoras del Jardín Maternal Evita Mirá Durante este tiempo de la no presencialidad Seguimos trabajando y construyendo vínculos ¿No es cierto? A la verdadera comunidad educativa Y en este sentido Todos los actores implicados en este proceso Tanto las autoridades de educación Autoridades de salud Docentes, auxiliares, profesores Familias Todos pensando ¿No es cierto? Planificando Y buscando las mejores estrategias Y diseñando y diagramando Las mejores actividades Organizando los recursos Tendiente a esto ¿No es cierto? A la continuidad pedagógica Y con respecto a esto Los docentes elaboran acuerdos ¿No es cierto? Con las familias Docentes auxiliares Elaboran acuerdos Donde se establece la La asiduidad O la frecuencia ¿No es cierto? Con la que van a recibir las propuestas O las actividades Si A través de qué medio va a ser Si va a ser a través del WhatsApp Bueno, el WhatsApp Es una forma de estar Comunicados ¿No es cierto? En general Y también estuvimos trabajando Con las propuestas De la plataforma Wakulari Y con los cuadernillos De seguimos educando Pensando Pensando en esto ¿No es cierto? De llegar al universo De niños En este sentido Quiero Brindar Mi mayor agradecimiento A las familias Que nos permiten Y nos abren Las puertas De sus hogares Nos emociona mucho Estamos muy agradecidas Los invitamos A pensar Transitar este Este tiempo Con Con alegría Con fe Y esperanza Cerrando la propuesta De Caridoscopio Presentamos En lo que es el desarrollo De la Granja San Víctor Y cuando digo Granja San Víctor Se asocian dos productos Granja San Víctor Por un lado Y aledaño Aladito Cerquita Ahí nomás Apenas a pasos El Parque de Aventura San Víctor Dos lugares realmente increíbles Que si no conociste Definitivamente Te invitamos a verlos Ahora acá Perspectiva de Granja Y Parque de Aventura San Víctor Mirá La propuesta Del Parque de Aventura San Víctor Se presenta nuevamente En Caridoscopio Una dimensión Impresionante Espectacular Adrenalina pura En todos los sentidos Señoras y señores Parque de Aventura San Víctor En Caridoscopio La magia continúa Mirá Mirá El Parque de Aventura San Víctor De la magia La magia E de la magia Irmini En Caridoscopio ¡Gracias! Estás en tu casa y no sabés qué hacer Está lloviendo y no podés salir al patio ¡No hay problema! Te traemos la solución Estamos hablando de Calidoscopio TV Acordate cuando fuimos a tu escuela Ya en el interior de la provincia O en las escuelas de posadas Ahí estuvimos Y vos estás en la tele Entra en nuestro canal de YouTube Se llama Calidoscopio TV Y ahí podés verte Bloque por bloque Escuela por escuela Todo lo que hiciste y cómo te divertiste Calidoscopio TV Muy bien, acabo de hacer uno de los últimos avistajes Me estoy despidiendo definitivamente de este lugar Que es realmente increíble Estaba hablando del Campi en la Boca Campi en la Boca Que te invito a visitar Nos vemos nosotros cuando la semana que viene En esta coproducción que es Calidoscopio El equipo de Calidoscopio definitivo Y el equipo de Canal 12 En esta coproducción Quien quiere llegar con contenidos educativos Y con contenidos básicamente culturales En toda esta temporada Y estas circunstancias De adecuaciones que tuvimos que hacer A la pantalla de Canal 12 Todos los sábados Nos vemos la semana que viene Con más Calidoscopio Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!